Bueno, pues Héctor Alterio, muchísimas gracias por estar con nosotros antes de nada. Y bueno, es difícil pensar en el personaje de Bruno y no imaginarse a Héctor Alterio, ¿no? O es difícil no imaginar a Héctor Alterio y no pensar en Bruno, ¿no? Lo que ocurre, claro, que tengo una edad que coincide prácticamente con el personaje. Pero bueno, en este caso a mí es muy gratificante que me digan eso, porque yo lo paso estupendamente bien. Si me han elegido a mí, han elegido muy bien, porque es mi necesidad profesional, mi necesidad de gusto, mi necesidad de concretar un personaje que ya me había entusiasmado hace 15 años atrás, cuando lo leí por primera vez, que ya ni pensaba en que esto iba a suceder. Y que de pronto me obliga a mí a releerlo y fue un placer con este valor añadido de saber que iba a ser el personaje que protagoniza esta historia, que me gustó enormemente. En realidad han sido dos años de preparación, ¿no? Sí, creo que la oferta me vino a mí hace dos años porque por razones. El trabajo no podía aceptar la propuesta. Eso traía como implicancia de que pudieran pensar en otro. Afortunadamente no ocurrió así. Y siguieron tesoneramente empeñados en que yo lo hiciera. Y estos dos años transcurrieron también varias versiones. Tercera o cuarta versión, ¿no? De la adaptación de la novela al teatro. Que no es nada fácil porque implica muchas cosas, ¿no? La narrativa que tiene José Luis San Pedro, que era tan atractiva, no se puede desarrollar así como está en una función. Y hay que elegir, adaptar, comprimir en una hora y media, dos horas que dura el espectáculo, una novela de muchísimas páginas. Entonces hay elementos que tienen que desaparecer. Es muy difícil hacer como un cirujano que tiene que ir cortando para que la cosa funcione. Supongo que es una gran responsabilidad, ¿no? Porque este libro es un referente, digamos, para muchas personas que lo han leído, bueno, que lo han leído por primera vez, que lo han releído, ¿no? La responsabilidad, afortunadamente, la siento siempre yo en mi profesión. En este caso, bueno, la responsabilidad es doble porque, bueno, el espectador que viene, en general, viene con el personaje ya hecho en su lectura. Entonces eso se sienta en una butaca pasivamente y espera, bueno, a ver de qué manera va a aparecer fulano, mengano. Y en ese riesgo mi profesión se transforma en una cosa viva, ¿no? No es que ya está todo hecho, ¿no? Vamos a ofertar algo a ver si le gusta más o le gusta menos, o si lo defraudamos. Pero estamos haciendo que nuestra profesión se mantenga viva en ese aspecto. ¿Y el autor ha podido ya, José Luis, ver enfrentarse por primera vez a la obra? Yo lo vi en la primera lectura aquí en este teatro, cuando hicimos la primera lectura, ¿no?, de la función, y apareció, apareció como invitado, un ser entrañable, tiene 94 años, y tiene una capacidad y una vivacidad. Mientras nosotros leíamos, él seguía lo que decíamos en el guión que tenía en sus manos. No levantó la cabeza hasta que nosotros no terminamos la lectura. Y estaba entretenido, estaba divertido, que está vivo, está con ganas. Le tengo mucha envidia. Pues Héctor, ojalá esta obra tenga muchísimo éxito, que no lo dudo, que vengan muchos espectadores a verla y, bueno, pues muchísimas gracias por ese personaje. Bueno, gracias y gracias por invitarme a este programa. Muchas gracias.